Agrupaciones deportivas podrán presentar desde este jueves y hasta el 2 de octubre a sus candidatos para recibir el mérito deportivo yucateco 2017, cuyos premios aumentaron en un 5% este año. El director de Deporte Federado del IDEI, Roque Ferreiro Albertos, presentó los pormenores de esta convocatoria, que contará con un fondo de premiación de 308.700 pesos. Ante el director del IDEI, Juan Sosa Puerto, indicó que serán siete rubros que se premiarán Deporte Individual, Mejor Equipo de Deportes Individuales, Mejor Deportista de Conjunto, Mejor Equipo de Conjunto, Mérito Deportivo Paralímpico, Mejor Equipo Paralímpico y reconocimiento al mérito deportista de asociación no participante de Olimpiada Nacional. De acuerdo con Ferreiro Albertos, se tomarán en cuenta los récords de los deportistas desde el 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017. Las inscripciones para el mérito deportivo se recibirán en un horario de 9 a 19 horas en la dirección de Deporte Federado. La fecha tentativa para la entrega del galardón es el 17 de noviembre. Con imágenes de Alan Pérez e información de Merli Gómez, Notivisión.